Música 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 Uno Ope, hostia chaval Te encerraron justo chaval Me dio el culo, lo notaste ahí Entonces, si te vas que pasa? Vas tu y yo me quedo o como? No lo se, o vienes igual Pero que no te montas, no se Música Música Corre No, 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 no No, 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 no Quita las cámaras Creo que cortará Sí, vale, la cámara Sí, las cámaras Vale, hay un pavo No, hay dos No, no Espérate, que yo les traigo a este Ahora cuando pueda Joder, tío, es que me venía Igualmente Vale O sea Podemos de izquierda o derecha, ¿cuál prefieres? Me da igual, cada uno por un lado Uff, no sé yo si se acabará bien Sí No me hago responsable Me van a ver O no, no sé Vale, pero al final no Pero no ha faltado nada Vale Al igual si me ven, eh Pues intenta que no te vean No te voy a hacer, pero no te creas tú que es fácil Vale Vale Ahora vamos esto aquí, cogemos esto Vale Bien Bien Hay pila gente aquí dentro, chaval Sí, 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 este mapa es muy grande Vale Vale Vale, hay un pavo como de costumbre Mierda Mierda La he jodido Me cago en todo Me está mirando, tío No Tengo una recortada, chaval Wow No Que no te vea, tío Que no te vea Que no te vea, dice ahora Ah Corre, que me están siguiendo Pero por qué vienes a mi, tío Porque ya me han perdido ¿Qué haces? Que pensé que era algo para coger Que pensé que era algo para coger Hay un pavo para pillarle No sé, pero lo que tiene es la mano encima No sé qué quiere decir Que tiene que pegar una hostia o algo No sé No sé Que te lo he cargado de pavos Es que me pillaron, tío No sé qué puede ser tan guarro para pillar a alguien, tío Vale Hostia, le he encontrado al cadáver de ahí al lado Pues ese cadáver es tuyo, no sé No sé de quién es ese cadáver ¿Cuál? No sé, un cadáver que estaba ahí todo tirado en el suelo No sé de dónde va Se supone que el nivel 4 son los pavos aquellos que destrozan Mientras no lleguemos a ese nivel ¿Dónde estás? Vale, tengo la llave de nivel 4 aquí arriba Espera, aquí abajo o sea Espera, que necesito Ups Mierda Subió un poco el nivel, sin querer Jajaja ¡Fierda! Joder, como la ha liado aquí Vamos a abrir esto rápido Descargamos pistola Cogemos esto Pillamos Muni Y nos vamos de aquí Aquí había una bolsa, ¿vale? Pick up Muy bien, tengo una bolsa de mercancía ¡Hola! ¡Hola! ¿Y qué más falta? Necesitamos entrar ahí dentro, tío, pero es que no hay tarjeta Yo creo que tengo la tarjeta Pero es que primero hay que dejar esto en la jugoneta No sé si lo dejé, la verdad Supongo que sí, pero no me impuso que si consiguiéramos dinero ni nada Voy a ver si puedo abrirla yo y si no, pues buscamos a la gente con tarjeta Vale Vale, esto es fuera Bien Necesitamos... ¡Eh, cabrón! ¿Quién estoy aquí dentro? ¡Eh! ¡Hostia! ¿Pero para qué es eso? ¿Qué es gas? ¡No sé! ¡Para qué tengo la... ¡Jajaja! Voy a ir por aquí, a ver qué hay Cuidado, aquí puedo haber alguien de arriba, míralo Déjamelo a mí, déjamelo a mí, déjamelo a mí Pon al mano que no lleva silencio, madre, ten cuidado Voy a hacer cobrirlo por dentro Mira cómo pongo el culo ¡Eh! 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 Vale, no pasa nada, no pasa nada ¿Ustedes no hemos tarjetado? ¿Vas? Sí Ah, la tienes tú Vale 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 ¡Oh! Este es el objetivo principal, chaval, ya lo tenemos Y... Ya está Creo que sí Creo que sí No veo nada más por aquí Es que esto era muy fácil, como he dicho Es que lo hemos liado un poco ¿Qué es esto? ¡Hostia! Vale, siéntate conmigo , jeje ¡Hostia! ¿etera? Conseguimos todo, tío Menos que no nos detectaran ... Por todo lo demás Vaya Buah, ya va, lo hacemos muy bien Lo hacemos muy bien Ahora vamos a empezar de fancy